En el capitulo anterior de ARGENTALE Soy Echan Lissi, papá es... Oh, tengo vinubita y reggaeton Si necesitaba... Algún boludo le debe estar tomando el pelo Ehh... Undyne... Traigo el reporte del día Ehh... P-p-p-p ¿Ah? ¡Nyaaah! ¡Ahh! ¡No! ¡Quiero una cucaracha de audio! ¡La p*** madre! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Un carpecho, manco y celeste! ¿Eh? ¡Ah! Son los dos argentinos, muchacho Wey, no importa ¿Viste a Undyne, boludo? Es una pro, ¿eh? Mejor que Fernanfloo haciendo el resto de la botella Sí, sí, es toda una pro, boludo ¿Viste, boludo? Es la mejor, boludo ¿Qué hiciste, muchacho? ¿Y quién es ese a Undyne? ¡Hola, loco! ¡Hola, muchacho! Hey, te digo algo Tomaste un heladito acá Está re rico, posta Yo le pongo benito ahí ¡Uh! ¡Riquísimo! Pero tengo un problema ¿Qué ha pasado? Falta 5 P para comprar ese bi Para ponerle al helado de la plaza ¡Este locro del grandísimo papayrus va a quedar exquisito! ¡El uruguayo lo va a borfar sin pensarlo dos veces! ¡Láltate 5 P para comprar ese bi P para ponerle al helado de la plaza ¡Láltate 5 P para comprar ese bi ¡Láltate 5 P! SANT ¡Che! ¿Viste a Undyne? Es una pro, boludo Una pro Yo le hice una estatua en Minecraft ¡Boludo! ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué no sabés lo que es el Minecraft, boludo? No importa, ya soy un pro en Minecraft Solo que mi maestra no lo sabe, por eso saco de vuelta en todo Sí, por eso Llegamos Pucha, no puedo subir, guau Trepate en mi cabeza ¿No es mejor una escalera, muchachos? Subete a mi cabeza, te digo, pedazo de c*** Tengo que ir a jugar al Minecraft, igual soy un pro, ya te lo dije Bueno, bueno, tranquilo, muchachos Una cosa más, loco Acordate de que Canon, Canon es mi colchón Uruguayo Ay, no, muchachos Vení acá, pelotote, voy a ramear de la mecha, uruguayo Pará, pará ¡Para! ¡No! 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 Que de hecho, p***, cachango ¡Pero qué haces, muchachos! Oh, qué cagada Podría haberle partido la jeta al bolo ese sin tener que cortar ese cosito Bien, chicos, es hora de los saludos Quiero mandarle un gran saludo a Brenda Que me hizo estos cuatro dibujos de Argentina Que están geniales, muchísimas gracias Brenda A I look crazy que me hizo este genial dibujo de Arjenpen Que ya va a salir algo oficial si ustedes quieren Ya vayan me diciendo si quieren un capítulo especial Que aparezcan en sus naciones Un saludo a CandyPandaGames Que me hizo estos geniales dibujos de Argentina Hasta me puse uno de foto de portada Porque son hermosos, son geniales Muchas gracias Candy Y ahora pasamos a los saludos con Sans de los comentarios Saludos para Juan17 Para Lizeth Laneco Para Tessansy Bones Para Fandom KS Para Julián Cabrera, loco Bueno, chicos Yo me voy con Papairo Ignacio el Cool también Nos vamos de fiesta Así que por tres semanas Ignacio el Cool no va a estar Tranquilo, loco Él me dijo que va a ver videos igual Pero él no va a contestar comentarios Ni va a estar en Facebook Así que bueno Nada más, loco Recuerden darle like O ya saben lo que va a pasar ¡Suscríbete!